Finalmente vamos a poder entender y bajar un poquitito a tierra qué es lo que significa, qué es lo que fue, qué transacción tan importante lo que fue esta compra de Elon Musk de Twitter. Lo que pasa es que esta fue una de las transacciones tecnológicas más importantes. Yo no creo que otra transacción tan importante, tan costosa como esta se dé en lo que quede de este año 2022. No sé si a alguien más, aparte de Elon Musk, le va a sobrar más de 40 mil millones de dólares como para comprar de vuelta otra plataforma. Tampoco no sé si hay otra plataforma que valga igual que esto. Así que estamos en comunicación vía Zoom con Mari Carmen Sequerayas, cofundadora de la plataforma TEDIC y también activista de derechos humanos en Internet. Seguramente vos ni te imaginabas que existía esto, pero sí existe. Y ella es la representante. Mari Carmen, qué gusto y qué honor estar charlando contigo. Muchas gracias, Cassandra. Encantadísima de compartir con ustedes. Bueno, sí, contarle que sí, hace 10 años TEDIC ya existe en Paraguay, así que hace 10 años que estamos trabajando, ahora un poco más, con más gente, entonces eso hace que sea más fácil quizás la conversación sobre estos temas en Asunción y en todo Paraguay también, que esto es algo, no sé si el futuro, pero es algo que estamos teniendo una conversación casi diaria porque son dispositivos que usamos todo el día. Así que está bueno que haya más medios que estén preocupándose sobre este tipo de cosas. Claro, yo creo que también estaría bueno así como para dar así como una linda introducción. ¿Cómo arranca esta plataforma, vos sos cofundadora? Nos estás diciendo que hace 10 años arrancaron ustedes con TEDIC y mucha gente tal vez se pregunte, ¿pero qué es TEDIC? ¿Es un ente del Estado? ¿Es algo privado? Entonces estaría bueno también dar como una introducción porque nosotros usamos las redes sociales, pero a veces no sabemos todas las consecuencias y no conocemos de los derechos que también tenemos nosotros como usuarios de la plataforma de internet. Así que una breve así resumen, introducción de lo que es TEDIC, de lo que es esta plataforma, de cómo nació, sería genial poder tener de tu parte Mari Carmen. Bien, cansan. Bueno, somos una organización que fue fundada en el año 2012, cuando nuestros grupos tenían 27 años, ahora estamos más cerca de los 40, y trabajamos en toda la parte de lo que es derechos humanos en internet. O sea, todo lo que significa regulaciones en internet, todo lo que tenga que ver con nuevas modificaciones de bases y condiciones sobre temas de datos personales, temas de privacidad, libertad de expresión, que es lo que vamos a hablar ahora, pero también otro tema bastante complejo que es toda la parte de inclusión digital e interseccionalidad, que significa la violencia digital de género y todo lo que es toda la parte de ciberseguridad, que es cuando las personas usuarias se conectan a internet, qué riesgos están teniendo al momento de ejercer sus derechos. Y ahí también hablamos de lo que es responsabilidad de intermediario, que gran parte de esa responsabilidad recae en estas plataformas que hablamos, Meta, Facebook, Whatsapp, TikTok, Twitter y otras. Así que sí, es un gran desafío, verdad, que desde el sur global se plantean temas de discusiones como esta, y también es importante que el Estado paraguayo tenga la capacidad también de poder interpretar y analizar la tecnología con este enfoque para que, bueno, las soluciones tecnológicas sean realmente significativas en el día a día de cada una de las personas que habitamos Paraguay. Dios mío, pero una actualización mortal necesita nuestro gobierno y nuestras leyes para poder amigarse. Yo creo que al día de hoy, por más que vos digas así, 2022 ya es, pero qué tipo de legislación, por ejemplo, tenemos al día de hoy que le ampare a una persona que está siendo violentada a través de redes sociales. No hay, ¿entendés? O sea, ni siquiera está informatizado. Algunos entes públicos ni siquiera están informatizados. Vos te vas y sacan así esos libros gigantes, están ahí ojeando los expedientes, se pierden. O sea, no hay nada informatizado todavía. Y es así una tremenda lucha. Imagínate que vos decías 2012, arrancó el TEDx en el 2012 y yo, sí, hace dos, tres años. ¡No! Hace diez años. Imagínate que en el 2012 creo que yo cumplía un año en Twitter y recién aprendía a manejar el Twitter y empezaba a aprender a entender de qué se trataba esa red social. Porque al inicio, al comienzo, no se entendía bien, pero hoy día el Twitter es una tremenda plataforma. O sea, Facebook obviamente evolucionó de diferentes materas. Hoy día es meta con millón de productos dentro suyo. Pero Twitter hoy día es así una plataforma de debate. Y acá está también el meollo del asunto, vamos a decirle. Acá está así como que el caracú de la charla que vamos a tener con Mari Carmen. Porque ¿en qué afecta que Elon así un día se haya despertado y haya dicho, voy a comprar Twitter? Y voy a hacer que sea mucho más libre la expresión, que verdaderamente haya libertad de expresión. ¿En qué afecta esto? ¿Puede llegar a cambiar de manera drástica esta plataforma, Mari Carmen? ¿Qué es lo que uno puede llegar a proyectar con esta movida que acaba de realizar Elon? Bueno, todavía no ha comprado Twitter oficialmente. Esa es la tratativa, ¿verdad? No hay ninguna acción todavía nueva comprada por él. Y es muy interesante porque dentro del mercado, al menos de inversiones, nadie compra por sobre el mercado. Está comprando al menos las acciones 20% más. Nadie compra una acción 20% más en otras redes. Entonces, es simbólico también de una muestra de poder, obviamente, de una persona que tiene muchos recursos. Y con un discurso, obviamente, súper liberal, en el sentido de que considera que las plataformas han tenido un rol muy importante en el impacto de libertad de expresión. Y quiere diferenciarse de esa. En roles, digo, plataformas hegemónicas. No es lo mismo una plataforma de radio urbana que define y decide editorialmente borrar algunos comentarios que creen que son violentos. Y, obviamente, puede afectar a 100 personas, a 200, pero, obviamente, de esto estamos hablando a nivel global, ¿verdad? Y estamos hablando de millones y millones de usuarios. Entonces, claro que el impacto de esas plataformas son mucho más significativas y consecuentes en temas de derechos humanos. Entonces, el rol, obviamente, de estas plataformas es muy distinta a las plataformas que puede ser una página web u otro tipo de plataformas. Pero, en ese sentido, de ese rol, hay muchísimas más responsabilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cambios de algoritmos, ¿verdad? Para poder venderte más productos. Y eso significa que debe haber ciertos cambios significativos en el discurso de Elon Musk, que habla de, justamente, facilitar información de código fuente, de los códigos abiertos, de cómo el modelo de negocio está facturando en términos de feed, ¿verdad? En términos de cómo aparece esto en tu red social y que nos parece algo interesante. No sabemos si lo va a ser porque ya que el código fuente es el modelo de negocio de este tipo de plataformas, ¿no? Discursivamente lo planteo así y me parece interesante. Otro tema interesante también que lo planteo fue que las conversaciones internas serían cifrado punto a punto. Esos chats privados que podríamos tener, quizás, desde TVI con Radio Urbana, si pueda ser cifrado, lo cual hace que si terceros quieren ingresar a esa conversación, debería haber orden judicial. Y creo que por ahí debería haber la discusión. Hay otras cosas que ponen un poco más en duda, ¿verdad? Porque estamos hablando de concentración de poder, ¿no? Hemos visto que en lugares donde se concentra el poder, tanto en el sector público o privado, no es muy sano para lo que es competencia, ¿no? En un sistema de capital, no estoy hablando desde un discurso más de centro izquierda, sino estamos hablando de la salud del sistema capital que vivimos. Y, bueno, la tendencia es, obviamente, desagregar, diversificar, ¿verdad? Que haya muchas más acciones, que se venda, obviamente, que se haya lucro, por sobre todo. Pero, bueno, esta concentración puede generar algunas dudas con relación a riesgos que se pueden, no solamente por la estructura misma, sino la forma de decidir cómo es la moderación de contenidos dentro de esta plataforma. Ahí está. La moderación de contenido, claro, la moderación de contenidos está muy fijada a las preocupaciones que pueda haber dentro de la comunidad. Una cosa es la moderación de contenido, como decía, de radio urbana, en su chat o en su plataforma mismo. Pero cuando pasamos a una plataforma global de millones de personas, cualquier moderación puede ser bastante violenta, tanto en discursos prohibidos por la libertad de expresión, en contextos como América Latina, que tenemos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, donde ahí hablamos donde el discurso de odio, obviamente, es un discurso prohibido. Eso, ¿cómo se reinterpreta? ¿Verdad? Y cómo se reinterpreta también en lenguajes culturales, como quizás en Paraguay no es lo mismo que hablar de discurso de odio, o la forma de discurso de odio quizás sea distinta, ¿no? Digo un ejemplo, como por ejemplo, nosotras, las mujeres en Paraguay, como amigas, nos decimos, ¿no? Nosotras las perras vamos a ir a tomar una cerveza. Quizás en un lenguaje desde afuera esto puede ser un símbolo de discurso de odio, ¿no? Discriminatorio. Entonces sí es muy importante entender, por sobre todo, desde dónde se va a hacer la censura, cuáles fueron, van a ser los discursos de disidentes, ¿no? Que van a considerarse como ilegal o en todo caso no considerado por la plataforma. Y por segundo, por otro lado, también es todo lo que tenga que ver con grupos de inclusión, ¿no? Excluidos, obviamente, en nuestros contextos conservadores, pero que en ese lugar ejercen sus derechos, pero se ven expuestas también por temas de violencia. Por ejemplo, las comunidades LGTB, las mujeres, ¿verdad? Cada vez que las políticas hablan reciben mucha más violencia que hombres políticos y obviamente más relacionado a su cuerpo, a su forma de pensar, a su rol, estereotipo de mujer, o por ejemplo, las comunidades LGTB también. Entonces, ¿cómo moderar esos espacios? Porque esos espacios deben ser seguros. Eso no significa que no haya cosas que nos tengan que gustar a todos. Quizás nos puedan incomodar, pero sobre todo hay que generar menos daño. Primero, por un rol del propio modelo de negocio. O sea, esta empresa quiere venderte productos. Si tiene mayor cantidad y mayor diversidad de clientes, obviamente te va a poder vender mejor. Entonces, por lo tanto, por una cuestión también de recursos y un modelo lucrativo, debería pensar de esa manera. Y por otro lado, yo como activista de derechos humanos, abogada, el modelo de negocio también tiene que tener perspectivas de derechos humanos. Y eso tiene que ver con una inclusión de un espacio seguro donde las personas que estén sumándose a estas plataformas puedan ejercer esos derechos sin recibir tanto daño. Entonces, esto es bastante curioso en el sentido de que Elon Musk habla de que no va a moderar absolutamente nada, pero el riesgo de no moderar genera esta situación de riesgo y obviamente va a perder muchos clientes. Pues, ¿sabes qué? Ese fue mi mayor miedo. Yo a Twitter le tenía como una plataforma a la cual le quería muchísimo porque era una plataforma que se mantenía auténtica desde el principio. Si bien es cierto, de repente es un sumidero el Twitter, es así como que una cloaca de gente tirando mucho hate, generando demasiada violencia. Sí, una postura bien marcada de hay un punto en el cual toleramos y un punto en el cual no vamos a tolerar fue cuando lo banearon a Donald Trump. También eso mismo hizo meta. Entonces, eso por ejemplo son estrategias y son posturas y al mismo tiempo acciones de moderación de contenido. Vamos a moderarle y a este tipo le vamos a callar, le vamos a sacar. Entonces, hay ciertas acciones que vos podés hacer cuando estás recibiendo algún tipo de hate, algún tipo de violencia en esas plataformas bloqueadas, denunciadas, estás avisando que alguien está infringiendo las normas de la comunidad y al momento de enterarnos, así que Elon Musk va a comprar y va a liberar absolutamente todo. ¿En qué se va a convertir esa plataforma? ¿En la purga? ¿En dónde va a ser así un todos contra todos, una violencia mortal? Y al mismo tiempo, Elon va a querer recuperar, bueno, todavía no está comprando, ¿verdad? Me imagino que desembolsar 44 mil millones de dólares va a ser difícil, ¿verdad? De una no sé cómo ha de funcionar el token digital ahí para que se vayan los 44 mil millones de dólares la cuenta de Elon a la cuenta de Twitter. Pero sí, al momento en el que él dijo eso, yo me preocupé porque vos vas a querer recuperar este dinero. O sea, vos estás comprando y necesitas un rédito económico. Si se convierte en la purga tu plataforma, ¿cómo vas a vender? Si es que no moderás y si es que no sentás ciertas bases, ciertas normas. Es medio utópico para mí lo que plantea Elon. Vamos a liberar todo y que haya súper, hiper, mega libertad de expresión. Y que todo el mundo pueda decir lo que quiera decir. Yo percibo eso, en mi poco entender tecnológico, percibo eso. Y se me hace que no va a ser una buena movida y que podría llegar a matarle al Twitter que se creó, se fue construyendo y se fue solidificando de la mejor manera entre todas las plataformas que son de esa índole, de debate, de escribir, de opinar, de discutir en una plataforma. Sí, por sobre todo entender que ese espacio es un lugar también de crecimiento, ¿no? Si bien es muy limitado a los caracteres, uno entiende para dónde va la tendencia de discusiones y podríamos con el tiempo mejorar la calidad de discusión, ¿no? La libertad de expresión no hace magia, ¿no? Debe mejorarse obviamente la calidad, pero creo que ese es un espacio también de ejercicio pleno de ese derecho. Lo que sí es importante, por sobre todo, es, por un lado, ninguna plataforma, no solamente Twitter, ninguna plataforma puede definir qué es libertad de expresión. Los estados son los que definen a través de sus cartas o constituciones de derechos fundamentales, como tiene Paraguay, o derechos humanos de las convenciones de Naciones Unidas. Entonces esa interpretación que quieren hacer es un concepto legal, por lo tanto ellos no pueden reinterpretar más que los propios juzgados. Por otro lado, es un tema muy controversial, obviamente bajar perfiles o de alguna manera amenazar a perfiles políticos, como el caso de Donald Trump o el caso de Jair Bolsonaro. Hay medidas necesarias, pero también hay medidas muy desproporcionadas de parte de las plataformas. Creo que ahí por ese lado va obviamente Elon Musk cuestionando, diciendo hubo demasiadas censuras desproporcionadas y fueron muy cuestionables los pasos que hizo Twitter. Ahora bien, creo que es una buena oportunidad de volver a plantear el rol importante de estas plataformas, por otro lado también limitar y obligarles a las plataformas a también plantear soluciones. Uno, tu ejemplo que das tiene que ver más con el ejercicio de los usuarios dentro de la plataforma, pero vemos otro, una cuestión también silenciosa de censura, que tiene que ver con propiedad intelectual. Cada vez que levantamos un video o a veces queremos reproducir alguna música, que dice esta música no está disponible en tu zona geográfica. Eso es censura y tiene que ver con todo el lobby, obviamente mucho más silencioso, de las grandes disqueras, de las grandes industrias del software, la industria de la música, del cine por sobre todo, de modificar esas leyes a nivel nacional y de alguna manera obligarlas a estas plataformas a cerrarlas. Y a veces que tiene que ver con un video muy básico, donde uno está poniendo la foto de su gatito y en el fondo suena una música y censura toda la pieza de contenido. Entonces, cuando hablamos de moderación de contenido también cuestionamos ese aspecto y por sobre todo también hablamos de la importancia de que estos procesos, por más que hayan censuras o por lo menos digas, mira, creemos que tu artículo no cumple los estándares de términos y condiciones de Twitter o de la red social que sea, pero que yo tenga como usuario mecanismos de apelación diciendo, no, no, mira, es mi gatito el principal actor ahí, no la música de fondo. Entonces, quizás buscar un término medio y no que te censure todo el perfil, porque hay veces que esas medidas no te bajan solamente el contenido, sino que te dice, es el tercer strike que estás intentando, por lo tanto te bajamos inclusive el perfil entero. Y perdés todo. Y tenés todo un perfil de identidad digital ahí, decís, es mi vida y no entiendo por qué una red como esta monopoliza y de alguna manera también se cree propietaria o de alguna manera, de manera desproporcionada. Entonces, ahí desde TIC lo que hacemos es como estas alertas, pero también profundizar ciertas discusiones. Esta quizás la alerta más principal, que es la que vos citas, hay otras alertas. Por ejemplo, qué es información para las redes sociales y por qué censuran desde un aspecto de esa información. Ellos son jueces o podríamos llevar esto a un sistema judicial. Sabemos que los sistemas judiciales llevan un proceso mucho más largo, caro. Entonces, acá también la obligación es que los sistemas judiciales tengan la capacidad de poder tomar estos temas mucho más rápido. Por eso está el famoso Oversight Board de Facebook, que de alguna manera trata de buscar temas muy estratégicos para decir desde esta manera debería mejorar de manera interna Facebook, en este sentido, o el grupo meta. Es una discusión gigantesca. Tiene más o menos más de 15 años esta discusión, si bien ahora es el tema Elon, pero es un tema de idas y vueltas. Estamos hablando de organizaciones parecidas a la de TIC, que somos organizaciones de alguna manera pequeñas, a diferencia de estas grandes plataformas, que tienen muchísimos recursos, y que de alguna manera a veces podemos lograr ciertas modificaciones, como el caso de WhatsApp, que logramos que no se cambien los términos y condiciones para el sur global. Y eso sí es importante, ¿verdad? Reconocer también el rol de las organizaciones y de los usuarios, de las personas también, haciendo esta alerta. Así que me parece, en este día tan especial, de los periodistas, felicidades, ¿verdad, Cassandra? Por todo el trabajo. También tan importante el rol de los periodistas, de poder facilitar y traducir estas preocupaciones, para poder tener también en la mesa de negociación, a discutir con estas plataformas. No, así que es una mirada usuaria, sí, es importante. Sí, vos sabés que al hablar contigo me di cuenta, Dios mío, que muchas cosas nos faltan a aprender, y como lo que de repente, así, hermano, nosotros tranquilos nos ponemos a navegar, y que muchas cosas nos faltan por aprender, del manejo de las redes sociales, y que muchas situaciones nos encontramos, como la que vos decías. Yo quería alzar nomás el video de mi perro con X música, y me banean, y ahí después ya estoy infringiendo las normas de la comunidad, y puedo llegar a perder mi perfil, que me costó años trabajarlo. Hablamos del tema de Elon, y a partir de esto empezaron a surgir muchísimas interrogantes, muchas preguntas más, y ahí como que más dudas con respecto al uso que nosotros le damos a las redes sociales y a nuestro comportamiento, y también a todas esas normas que hay por detrás en plataformas. Mari Carmen, yo no quiero robarte más tiempo, eventualmente seguro vamos a estar hablando de vuelta, porque hay muchísimo para aprender, hay mucho para bajar, y para amplificar y educar de esa manera. En serio, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Gracias, encantada. Hasta luego, muchas gracias.